... Floreciente, dinámica e inspiradora, Moscú es una ciudad perfecta para visitar en primavera. El perfume de las lilas está literalmente en el aire por todas partes. Es una época del año estupenda para explorar la ciudad en bicicleta y descubrir sus parques, como el de Sokolniky, famoso por su jardín de rosas y por la cetrería real de la época de los zares. Una de mis formas favoritas de disfrutar de las vistas de la ciudad es dar un paseo en barco por el río Moskova. Puede ver las obras maestras arquitectónicas de Moscú, una tras otra, como si estuviera viendo una película. En primavera, en Moscú, puede sentir que la naturaleza vuelve a despertar. La ciudad tiene una energía increíble. El Jardín Botánico Central es uno de los secretos mejor guardados de Moscú. Sus 360 hectáreas albergan miles de tipos de flora de todo el mundo. El Jardín Japonés es uno de los puntos más destacados de este tesoro botánico y es el lugar perfecto para reconectar con la naturaleza y disfrutar de la primavera. La singularidad de Moscú en primavera se debe tanto a sus grandes parques como a sus pequeños jardines y plazas, en los que se pueden encontrar tanto especies vegetales raras como otras más familiares para nosotros, como las lilas y los manzanos en flor. La floración de las lilas y los manzanos es el sello de nuestra ciudad. Al ponerse el sol puede unirse a los moscovitas para danzar junto a las flores al aire libre y sentir verdaderamente la melodía de la primavera en Moscú.